Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis hoy? Pues nada, yo creo que estoy un poco dormida todavía Pero bueno, creo que me voy a despertar con el capítulo de hoy de plantas carnívoras ¿Qué no comen víboras? Ya veréis, ya veréis a ver qué comen Bueno, pues ¿qué son las plantas carnívoras? A ver, fijaros en esta ¡Uy! Madre mía, ¿qué hay ahí dentro flotando? ¡Qué jugoso y qué rico ese caldito, ¿verdad? Bueno, pues es una planta carnívora, sí, efectivamente, pero no tiene un nombre científico único ¿Y eso sabéis por qué? Bueno, pues porque hay muchas plantas carnívoras diferentes Con lo cual no podemos decir que la planta carnívora sea solo un grupo Bueno, y tiene muchos otros nombres que, bueno, aparte de carnívora, se llama insectívora Porque fijaros lo que tiene ahí dentro flotando Sí, parece un pequeño saltamontes, ¿verdad? Por esas patillas Bueno, yo creo que sí, que se le llama también así ¿Y quién descubrió estas plantas? Fijaros que hubo una persona hace muchos años, ya bastantes, un chip Hace mucho tiempo que empezó a pensar que había un montón de especies de animales, de plantas Y dijo, voy a hacer una lista con todo eso Porque si al final no lo tengo en una lista, se me olvida Bueno, pues esta persona fue este señor, que está aquí, que seguro que lo reconocéis Es Charles Darwin, era un naturalista inglés, el señor viajó un montón en un barco que se llama El Beagle Y se fue a visitar unas islas muy famosas, que, bueno, todos conocéis Y, bueno, entre otras cosas, aparte de esos viajes maravillosos que se hizo Que dan mucha envidia asquerosa, ¿verdad? A mí me la dan Bueno, pues aparte de todo eso, él era un naturalista de esa época En realidad no eran científicos, ni biólogos, ni nada Eran personas interesadas por todo, por todo en general Y lo que hacían era, pues, buscar datos Porque de aquella no había nada, nada Entonces él intentó elaborar un listado de todos esos animales Animales, plantas, les empezó a poner nombres Lo que habíamos dicho el otro día de Carbon Lineo Que también utilizó el sistema de taxonomía Para darles nombres Y fue creando como unas líneas De las que dedujo luego un poco la evolución Pero bueno, eso ya es complicarnos un poquillo más Pero sobre todo, el primero que empecé a hablar de las plantas carnívoras fue Darwin, ¿vale? Y sobre todo gracias a esos viajes que se pegó Que fue a sitios donde había plantas muy interesantes Porque aunque aquí tengamos Pues, fijaros ¿Cómo os las imagináis? ¿Así con ojos y abriendo las fauces? ¿O así atrapando a los insectos descabelladamente? ¿O así como grandes y que te pueden incluso atrapar a ti si queréis? Bueno, pues no, en realidad Las que tenemos por aquí, por España, por ejemplo Que me imagino que Darwin, las que encontró también en Reino Unido Eran muy parecidas en Inglaterra de esa época Eran muy parecidas Son pequeñas plantas No son esas grandes plantas que luego veremos más fotos Esas viven sobre todo en zonas tropicales Pero fijaros, les gusta vivir en estas zonas de turberas y en prados húmedos Porque tienen mucha humedad Pero al vivir en estas zonas Estas zonas carecen de nitrógeno Y fijaros que en el cuerpo de los insectos hay mucho nitrógeno Por eso, sobre todo, son insectívoros Porque necesitan esos aportes de energía Y de esos compuestos para seguir creciendo Entonces, como no lo pueden coger del suelo Porque en el suelo no lo tienen Pues lo tienen que coger de algún sitio Pues sí Y en este caso, en esta foto, veis que tiene como unos pelos pegajosos En los que se quedan bien pegados Pero bueno, estas plantitas, como ya dijimos Les gusta capturar a los insectos Les gusta capturar también a los protozoos Fijaros que jugosos estos protozoos Que deliciosos Bueno, a mí no me llama nada la atención Pero si fuéramos una planta, a lo mejor sí Yo que sé, yo que sé Otro tipo de animales También los artrópodos en general Aparte de los insectos Pues también les gusta comer unas pequeñas arañas Por ejemplo, bueno Cualquier cosa jugosa y que tenga nitrógeno Les va bien Así que, bueno Aparte de lo que os he contado Que viven en estas zonas En tierras pantanosas Cazan a sus presas con muchas estrategias Fijaros, pueden cazarlas mediante las pinzas Que es como nuestro párpado Bueno, se parece mucho, ¿verdad? O también con pelos pegajosos Como habéis visto en aquella fotografía En el que los insectos o las arañas Se quedarían atrapados ahí Y no podrían salir Y a partir de ahí la planta emite unos jugos Segrega unos jugos Que lo que hacen es que van deshaciendo Poco a poco el cuerpo del animal Hasta convertirlo en un liquidito Como aquí también en las trampas de caída Fijaros, en las trampas la planta Tiene una forma muy seductora En la que los animales apoyan En estas zonas Porque van pasando Recogiendo polen O porque están volando de un lado para otro Y hacen una paradita mortal Porque se paran en la punta Y se caen directamente Y se caen a estos liquiditos Fijaros que Estas, tanto la de trampa de caída Trampa mecánica Y la olla de la angosta Bueno, pues fijaros que tiene forma de vasito Bueno, pues en ese vasito hay líquidos Unos líquidos Hay un poco de agua de lluvia Y luego los líquidos Que la planta va segregando Bueno, esos líquidos Tienen unas sustancias enzimáticas Que hacen como Cortan Los trozos de animales O de O de Bueno, los portozos Bueno Pues esa sustancia Lo va digiriendo poco a poco Se va deshaciendo Es como un moco asqueroso Y entonces los animales Se quedan ahí Atrapados Y no pueden salir Bueno, pues con las trampas mecánicas Lo que ocurre es que El animal se apoya Y activa un mecanismo De movimiento de plantas Y lo que hace es que cierra La posible salida ¿Vale? En el de la caída En el trampa de caída No podrían salir Porque físicamente La estructura que han creado Las plantas Es muy difícil de escalar En el de mecánicas Realmente se cierra Y no les deja salir Y el de la olla de la angosta Lo que consiguen es que Tiene tanto líquido Que se quedan ahí atrapados Bueno Y esta Fijaros en esta fotografía Que he montado Con un montón de fotos Que cogí Del National Geographic Que eran espectaculares Y fijaros la variedad De plantas carnívoras Que hay Y de estrategias Que tienen Fijaros en esta De la derecha Que parece como Un trozo de granada Y un cuerpo así Como de De bailarina Y bueno En esa zona Los insectos se apoyan Como una zona De aterrizaje Y en realidad Se caen dentro Luego también Estos insectos También ayudan En la polinización Ayudan a la polinización Pero si no consiguen Despegarse Se quedan atrapados Y ayudan a la alimentación Bueno pues veis Que son preciosas Y hay un montón De plantas diferentes En todo el planeta Y yo las vi En varias zonas Aparte de España Las vi en un sitio Que se llamaba Q En Malasia En una isla Que era preciosa Estas plantas Había un montón Y de muchos tamaños Y también las vi En unos prados Encharcados de Ucrania Y estuvimos ahí Un montón de horas Sacando fotografías Y disfrutando De lo que estábamos viendo Era alucinante En la zona de los Cárpatos En el sur de Ucrania Y además seguro que Como siempre hablamos De alguna planta carnívora famosa En este caso he encontrado esta Que es de Vampirina Creo que se llaman Estos dibujos animados Que algunos de estos Amiguitos pequeños Con los que hablo a diario Me han dado la idea Para que presente A esta plantita Así que nada más Si tenéis alguna pregunta O alguna curiosidad Que resolver Aquí me tenéis Y pues como siempre La lista de todas Las páginas web Y las fotografías Que he cogido Y donde he estado Un poco investigando Todo este tema Así que nos vemos En la siguiente Hasta pronto Adiós